Sueño con tenerte Hintarte la espalda de aceite Voy a quitarte ese nudo del cuello Porque es que me sueño Con frenarte la prisa Quédate un rato Te prometo pintarte una sonrisa Y sofocarte en un cuarto de algodón Con olor a tabaco y vainilla Quédate, ya no tengas más prisa Verás un mundo distinto Sabes bien que existen muchos caminos Porque siempre caminaré en el mismo Quédate, pero así yo distinto Porque es que me sueño Con frenarte la prisa Quédate un rato Te prometo pintarte una sonrisa Y sofocarte en un cuarto de algodón Con olor a tabaco y vainilla Quédate, ya no tengas más prisa Ya no tengas más prisa Porque es que me sueño Porque es que me sueño Con despelucarte Salir corriendo de tu lado Después de pellizcarte Y contentarte con un caramelo Mientras te morís de risa Quédate Ya no tengas más prisa Quédate, quédate, quédate Oh, no Ya no tengas más prisa Ya no tengas más prisa Bien, bien